Bueno, con Clara constituimos un equipo, somos parte del mismo proyecto político y la verdad que yo la acompañé como candidata a diputada cuando ella fue candidata a senadora nacional. Entendimos que dada la realidad de esta provincia, de la falta de gobierno, de una provincia que parece que no está en marcha para dar respuesta, mi experiencia, después de haber sido ocho años intendenta de una ciudad de Rosario, mi conocimiento del Estado, para rápidamente poner en marcha esta provincia, era un atributo importante y su experiencia legislativa para enfrentar a Omar Perotti, que va a ser el candidato de la oposición, era lo mejor. La verdad que pensamos en los santafesinos, no en lo que nos gustaba o no como proyecto político, que era lo mejor que podíamos aportar en cuanto a experiencia en ambos lugares y así lo definimos. Obviamente, charlándolo con los que son parte de nuestro equipo, creemos que Santa Fe debe tener un gobierno, parecería un gobierno inexistente el que tenemos, no gobierno para decirlo de alguna manera, y que es necesario poner todas las áreas en marcha, la educación, la salud, el desarrollo económico, la seguridad, y que obviamente para eso se necesita experiencia. Voy a competir en Unidos con dos personas diferentes, Pujaro, que viene de ser un colaborador de Miguel Lifchi, en el área de seguridad, un área donde tuvimos problemas y hay problemas, y bueno, con una persona muy conocida por los medios, pero que bueno, no tiene experiencia en la gestión del Estado. Bueno, creo que lo que puedo aportar es eso, mi servicio como experiencia, como convicción de que hay oportunidad de poner en marcha Santa Fe, y eso es lo que voy a proponerle a los santafesinos. Bueno, Mónica, Santa Fe es una provincia muy grande, pero no cabe duda que Rosario es una de las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de gente, y por ende también los problemas se intensifican un poco. El tema de seguridad es algo que preocupa mucho, y hace unos días transmitíamos aquí una noticia que el gobernador Perotti convocaba justamente a los representantes de los diferentes partidos para consensuar ejes y políticas, digamos, que tienen que ver con la seguridad de Santa Fe. ¿Cuál es su opinión sobre esta convocatoria? Bueno, por supuesto que siempre que nos convoquen vamos a ir, porque la seguridad, más allá de quien gobierne, debe ser una política de Estado, lo hemos dicho siempre. No puedo dejar de decir, Cecilia, que considero un poco hipócrita que Perotti, a quien le pedimos durante mucho tiempo que nos convocara, como hizo con la pandemia, ahí estuvimos, estuvo nuestra ex ministra de Salud, André Ugoldi, sentada, sin ninguna mezquindad política, pensando que era lo mejor en la pandemia. Nos hubiera gustado que en seguridad pasara lo mismo, eso no pasó, y la verdad que ahora estamos al final del mandato de Perotti, y hace una convocatoria. Pero por supuesto que nosotros, lo que nos parece es que, como lo planteamos siempre, es que debe haber una política de Estado en seguridad, y eso significa tener un plan, tener un plan para la policía, tener un plan para los territorios donde hay más violencia, tener un plan para el Ministerio Público de la Acusación, lograr coordinar un plan de gobierno, que creo que este gobierno no tuvo, y que es el mayor desafío que vamos a tener. Yo vivo en Rosario, y todos los que vivimos en esta ciudad sabemos lo que vivimos, y por supuesto el mayor desafío es la seguridad, pacificar los territorios, mejorar la seguridad de la gente, pero además no hay ninguna localidad mediana, por lo menos, que no tenga hoy problemas. Así que es un desafío grande, requiere una política de Estado, me hubiera gustado que el gobernador la convocara antes, creo que es tarde, para su gobierno, pero siempre estamos dispuestos a buscar soluciones para la gente. Aparte de la seguridad, si pensamos en la preocupación de la ciudadanía en general, creo que otro de los temas es la educación. Sé que ustedes están recorriendo diferentes instituciones, cuál es un poco el balance que hacen de lo que le transmiten por ahí las autoridades y los padres de las escuelas. Bueno, más allá de la pandemia, yo creo que el gobierno de Perotia abandonó el sistema educativo, abandonó los docentes en una realidad muy compleja, se encontraron con situaciones muy complicadas post-pandemia, y lo que hizo fue, fundamentalmente, con circulares, con mecanismos no participativos, no en diálogo con la comunidad educativa, ir y volver con distintas resoluciones. Yo creo que es necesario, bueno, como estábamos con Miguel Giffey, con un gobierno en marcha, que dialogue, que tenga políticas de capacitación, acciones concretas para los docentes, que acompañen a los chicos y chicas para que no dejen la escuela, que genere nuevos trayectos educativos, que relacione la educación y el trabajo, y la educación con nuevas terminalidades. La verdad que lo pudimos hacer cuando fuimos gobierno, yo me formé, fui intendenta de Rosario después de dos grandes intendentes, como el Mesminer y Miguel Giffey, me formé en la idea de que gobernar es gestionar cerca de los problemas y resolviéndolos. Así que quiero poner toda mi energía en la educación. Cuando hablamos a veces de violencia, de inseguridad, parece que lo desarticulamos de las oportunidades. Y si no hay oportunidad para un chico o una chica de tener un futuro, de tener esperanza, obviamente es donde aprovechan los sectores delictivos en esa falta de esperanza en actuar, en decirle que aquí no hay futuro. Y creo que es un desafío inmenso que debe tener el próximo gobierno, por lo menos mi desafío número uno, que es tener una educación de calidad, una educación donde acompañemos, una educación donde escuchemos a los docentes y podamos tener las mejores propuestas trabajadas participativamente en una realidad distinta, donde tenemos una educación muy diferente a la que necesitan hoy los jóvenes, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, los nuevos mecanismos de aprendizaje, los nuevos proyectos educativos. Bueno, estoy convencida que ese es uno de los desafíos, Cecilia, más que importantes que tenemos por delante. Bueno, Mónica, le robo unos minutitos más. Por último, nosotros, usted sabe que la provincia es grande, como dijimos, pero nos interesa mucho lo que sucede aquí, San Carlos, Departamento de las Colonias. Y tenemos, bueno, una de las precandidatas va a ser Verónica Gese, a quien usted conoce muy bien. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Usted ve posible que haya renovación en las bancas del Senado? Bueno, creo que es fundamental. Primero, conozco mucho a Verónica, he trabajado con ella, de su compromiso, de su trabajo incansable en toda la provincia. Fue una de las personas que en el equipo de Miguel Lipsi más se comprometió con todo lo que significa el cambio energético, el cambio climático, lo ambiental. Así que aprendí mucho de ella. Creo que es fundamental los cambios en el Senado. Parte del desafío que tenemos en la política, porque la gente ha dejado de confiar en la política, es la renovación. Es mostrar que no estamos en cargos permanentes, en un lugar, por nuestra propia vida, sino que justamente hay renovación, hay nuevas ideas, hay nuevas personas, y que aportan una nueva fuerza para que las instituciones funcionen. Creo que es fundamental ese proceso en el Senado. Así que estoy muy orgullosa de tener a Verónica Gese en la lista, y vamos a trabajar y recorrer juntas todos los territorios para hacer un compromiso, un compromiso de trabajo. No me gusta a mí, menos en las campañas, decir que hay soluciones mágicas, que se puede resolver todo, sino que hay que trabajar, escuchar, y tener compromiso para poder resolver cada uno de los problemas y saber. No se puede improvisar, y creo que en ese camino vamos a trabajar muy bien con Verónica y muchos otros integrantes de mi equipo que vienen del equipo de Miguel Vizchi y que me dan la garantía, la seguridad, la expectativa de poder hacer las cosas bien. Bueno, Mónica, la verdad que temas hay muchísimos para hablar. A veces una entrevista es bastante acotado, no podemos explayarlo demasiado, pero sí dejo abierta la invitación para cuando usted quiera comunicarse aquí con nuestro medio y hablar por ahí de cosas puntuales, de algunas políticas que ustedes tengan pensadas en caso de ser gobierno. Muchas gracias, un saludo. Y bueno, también decirle a la gente que nosotros ponemos a disposición un compromiso de seriedad, de honestidad, de experiencia, porque hemos gobernado con errores y aciertos, y uno cree que es necesario para mejorar las respuestas que esta experiencia se ponga rápidamente en marcha para Santa Fe, así que a disposición para ustedes, y vamos a estar por ahí seguramente y los iremos a visitar.